¡Hola a las personas que están aquí hoy presentes! Mi nombre es Luis Alberto Alarcón, yo soy afrodescendiente de origen colombiano, al igual que la compañera que han nombrado aquí. Y bueno, pues también es un honor, güey, que tú siempre estés haciendo estos eventos, no solamente para reconocer el trabajo de nuestros históricos héroes negros, sino también para reconocer el propio trabajo que nosotros los activistas en derechos humanos estamos llevando a cabo en este siglo. Y que también tengamos esos espacios para reconocer la contribución de personas que han venido apoyando la causa del pueblo negro, que es la causa de la humanidad, y que es muy importante que personas que no pertenezcan al colectivo negro también se sumen a esta causa, porque en última es la causa de la humanidad, ¿no? Más allá de los colores y todas las diferencias que nos han impuesto. Y agradecer también al compañero que se ha desplazado desde Barcelona, más aún que está vinculado a la causa de mumia, que es una causa que nos conviene a todos y por la que tenemos que seguir luchando. Bueno, yo quisiera, que creo que todos vamos a hablar del tema de Malconegis, para nosotros los afrodescendientes, quienes pertenecemos al movimiento Cimarron, mal llamado el movimiento de los salvajes, los Cimarrones históricamente fueron todas aquellas personas que se rebelaron contra todo aquello que tenía que ver con la esclavitud, para nadie debe ser distinto o desconocido, de que muchas personas negras fueron sacadas contra su propia voluntad del continente africano, y llevado en peores condiciones al continente americano para ser explotado a lo largo de muchísimos siglos. Nosotros, los Cimarrones, nos hemos encargado en Colombia de recuperar nuestra propia memoria histórica, porque estábamos muy interesados en saber de dónde veníamos, y también saber cuál iba a ser no solamente nuestro presente, sino nuestro futuro. Entonces, los negros de las generaciones de los 80 empezamos a trabajar muchísimo por crear una conciencia identitaria que permitiera reconocer nuestro propio origen y saber que estábamos en un continente como el americano, donde no se nos reconocía, y para nosotros Malconegis era como decir una Biblia católica, ¿no? Teníamos que tener referencias negras y apoyarnos en esos héroes negros que también estaban vinculados a nuestra propia tradición de esclavitud, y aprender de ellos, de su proceso de lucha, y para nosotros Malconegis simbolizó lo que era el proceso de reivindicación de los negros que vivían en el norte de América, con los negros que vivíamos en la otra parte de América, que era la América que le correspondía al mundo hispano o latinoamericano. Así de que desde muy niño aprendimos a conocer la vida de Malconegis, pero también se nos decía de que debíamos de aprender a diferenciar, de que ellos vivían en unos episodios que quizás no pudieran ser los mismos que nosotros estuviésemos viviendo, pero eso nos permitiría darnos cuenta cuál era el proceso evolutivo de la propia sociedad negra, y que allí donde hubiese una persona negra siempre estaba sufriendo la misma estructura de segregación social, ¿no? Entonces, los negros latinoamericanos aprendimos a reivindicar nuestras luchas a través de nuestros héroes negros, pero de América del Norte, porque eran los que iban más avanzados en esos procesos que tenían que ver con los finales del siglo XX. No quiero decir que no tengamos héroes negros en el mundo latino, pero consideramos que el proceso por los derechos civiles de los años 68 era el proceso más reciente que se podría ejemplificar en América Latina para decir que los negros en el contexto global de América lo que necesitábamos era tener un marco jurídico, legal, que nos permitiera reconocernos como lo que somos y no seguir aceptando la imposición a dejar de ser lo que realmente somos. Somos negros con apellidos de muchos orígenes, pero esos apellidos y esos nombres quizás no nos pertenecen, sino que fueron impuestos por quienes nos llevaron allí y que esa propia conciencia de saber que nos llamamos con nombres y apellidos de nuestros opresores no nos permitía ser reconocidos en esos países donde se nos estaba oprimiendo. Entonces era muy importante para las personas negras entender que esos nombres y esos apellidos no nos pertenecían, de que teníamos unos orígenes y que esos orígenes no eran producto de lo que la sociedad nos estaba contando en el último momento, de que los negros llegamos allí. Como yo estaba muy niño, decía el profesor, es que los negros llegaron aquí por la fuerza. Entonces ese es el problema del castellano, uno se quedaba pensando por la fuerza. Entonces muchos pensábamos que era por la fuerza física del negro, ¿no? Ah, sí, los negros llegaron por la fuerza. Entonces, claro, uno salía y decía, es que los negros somos muy fuertes, los negros para abrir las alcantarillas, los negros para cortar caña, los negros siempre para hacer el trabajo rudo, y uno decía, bueno, como fuimos traídos por la fuerza, pero luego con el tiempo uno se da cuenta que por la fuerza es contra su voluntad, ¿sí? No sé si me... Esos negros que llegamos ahí por la fuerza aprendimos a amar a Malcon X y destacamos de Malcon X algo que para muchos seguramente era grotesco, porque vivimos dentro de una sociedad que es altamente hipócrita, extremadamente hipócrita, y esa hipocresía nos lleva a ocultar nuestros propios fantasmas, nuestros propios temores, a enrostrar nuestras propias verdades. Entonces, en una sociedad que oculta sus temores y sus fantasmas, los negros aprendemos también a manejar una forma de ser solapada, y no podemos expresar abiertamente nuestra opresión, porque la sociedad nos impide de que hablemos de nuestra opresión. En Colombia, por ejemplo, si un negro habla mucho, dicen es que ese negro quiere llamar la atención. Si el negro se queja de dolor, dicen el negro es cobarde. Si el negro no baila, es acomplejado. Entonces, todo aquello que busque redimir al negro de su opresión siempre tendrá un calificativo, descalificativo, para lo que el negro quiera hacer. Entonces, el negro aprende a vivir en medio de esa opresión sin poderse liberar. Entonces, Malcóin llegó simplemente para aportar a esas nuevas generaciones esa necesidad de adoptar un discurso libertario, de que los negros teníamos que aprender a expresarnos desde nuestra propia opresión, y aprender a hablar de nuestras propias tragedias. Los negros teníamos que entender que la esclavitud no la inventamos nosotros, no la impusieron, y que la esclavitud para nosotros no era un principio de humillación ni de vergüenza, sino que era algo a partir de lo cual teníamos que empezar a trabajar por nuestra dignidad personal. Deberíamos de empezar a hablar que la esclavitud fue impuesta, de que esa esclavitud nos redujo como persona, pero también entender cuáles habían sido los principios y las metodologías de torturas a través de las cuales esos negros fueron sometidos. Entonces, aprender de que por qué los negros cantaban, por qué los negros bailaban, y esto nos permitía darnos cuenta que era la única forma a través de la cual el negro podía expresar todo aquello que llevaba comprimido en su propio cuerpo y que la otra sociedad hipócrita, falsa, no le permitía expresar y que el negro de alguna forma tenía que expresarlo. Entonces, Malcom le imprime a esa generación de cimarrones esa necesidad de cuestionar el sistema. Finalmente, para el año de 1993, los que habíamos tenido la oportunidad de ingresar a la universidad, por primera vez nos lanzamos en Colombia a hacer una manifestación y por primera vez en ese país salieron 80.000 negros en la capital a exigir que teníamos que tener un marco jurídico y legal donde se nos reconociera como parte de una multiculturalidad y que por tanto éramos sujetos sociales dignos de tener derechos civiles y sociales y hablar de derechos civiles y sociales nos remitía a adoptar aquello que los negros de Norteamérica habían estado haciendo desde 1956 hasta 1968. Entonces, si los negros de Estados Unidos habían sido capaces de enfrentarse a ese sistema que pasaba con los negros latinoamericanos y que por tanto teníamos dos figuras, una era adoptar aquella forma pacífica que la refleja el doctor Luther King, pero también aquella forma grotesca que al sistema le molesta es cuando una persona se atreve a decir abiertamente lo que siente y nosotros teníamos la libertad de decidir cuál de esas dos opciones íbamos a adoptar. Así que nos hicimos cimarrones amantes de Malcon X porque entendíamos que lo que teníamos que hacer los cimarrones era hablar abiertamente al sistema de nuestro sistema de opresión y dejar de estar ocultando nuestro dolor bajo esa falsa forma de querer hacer, decir o intuir que el otro debe de adivinar lo que el negro siente. Si el negro no manifiesta abiertamente lo que siente, el otro va a entender que ese negro no necesita nada porque el sistema se ha creado de tal forma que si la otra persona no pide o no llora, el otro no va a suponer que el otro tiene hambre. Entonces así se concibió la esclavitud y durante 400 años al negro se le impidió hablar y aún se perpetúan esas formas a través de las cuales los negros no tenemos libertad para hablar. Entonces yo quiero agradecer al compañero Awi que haya tenido a buena sed porque mañana se cumplirán 49 años de la muerte de Malcon y Malcon sí que ha calado en muchísimas generaciones de América, de la América Latina, de la América Anglosajona porque ustedes entenderán que América es la suma de muchos colectivos de países europeos, desde los holandeses, algunos productos alemanes. Una anécdota, por ejemplo, para citar aquí, Colombia es el primer país que aportó cuando se cayó el muro de Berlín a los descendientes alemanes porque muchos iban a una costa que tiene Chocó, que es el motivo de uno de los mayores conflictos, a unos negritos de pelo rubio, muy rubio pero muy apretado y ojos amarillos, azules, verdes, y decían ¿pero de dónde habrán salido esos negritos? Pues esos se dieron cuenta de que Alemania fue la primera potencia que llegó a ese sitio de donde vivían muchos negros y estableció una base militar secreta durante la Segunda Guerra Mundial y claro, se emparentaron todos esos alemanes con muchas negras de allí. Y luego esos descendientes de esos alemanes que nacieron en esa parte de la selva del Chocó, cuando se tumbó el muro de Berlín, pudieron ausentar la nacionalidad alemana y esa región de Colombia es la que más descendientes de alemanes aportó cuando Alemania decidió reconocer a todas estas personas. Entonces, ya para terminar, yo he hecho esta breve historia de lo que ha sido el proceso de Malconex dentro de la conciencia del cimarronaje y cómo una forma o un estilo de expresarse ha contribuido a cambiar las formas sociales de pensar. Nosotros como movimiento negro en España, quizás se nos critica porque el sistema sigue pensando de que la sociedad tiene que mantener unos modelos rígidos de diálogo con el sistema, pero aquellos a quienes hemos puesto en el poder se olvidan un día lo que fueron y el poder cuando lo ostenta se vuelven en figuras intangibles, figuras que no oyen, no entienden, no ven y las personas tienen que acudir a otro proceso de lucha para hacerse entenderse. Entiende que si tenemos un político, este político no necesita que haya un 15M para decir que hay gente que está sufriendo de desempleo. Entonces, aunque Malconex haya sido contextualizado en parte de la historia como un racista, porque claro, lo que él dijo fue que cómo podía existir una sociedad blanca que nos imponía su moral, su ética, su estética, sus principios religiosos, su filosofía y todos los principios legales, jurídicos y era capaz en medio de esa ingenialidad de la persona blanca de tener a otra persona en condiciones de animal, explotándolo y además decir que esa persona no tenía alma y que él como se consideraba un todo Dios era capaz de someter a los demás. Entonces fue la única persona que cuestionó esas contradicciones del ser blanco que en medio de sus principios es capaz de hacer guerras, torturar, eliminar y contradecirse en aras de mantenerse en el poder. Y si Malconex no hubiese hablado abiertamente al sistema los afroamericanos no hubiesen alcanzado lo que hasta ahora se tiene que es haber concebido la idea de tener un presidente negro pero ese presidente negro no llegó allí porque Obama tenga la mejor sonrisa es el producto de la consecuencia de muchos años de lucha para que finalmente el americano entendiera que un negro también era capaz de ostentar una presidencia en el primer país del mundo y que también si vivimos en América ustedes sepan a través de este pequeño simposio o gran simposio que estamos haciendo que una de las contradicciones históricas es por ejemplo cuando se habla del tango que nosotros desde España hemos contribuido muchísimo a visibilizar que las personas dicen el tango lo trajeron los noruegos porque a los argentinos les da vergüenza decir que el tango lo crearon los negros pero vemos a mucha gente bailando algo africano sin reconocer su origen porque ellos no quieren aceptar que la República de Argentina fue creada por negros que el río La Plata era un puerto donde se llevaban los negros y que los negros sacaban la plata pero simplemente por origen etimológico si alguien quiere buscar el origen de la palabra tango sabrá que por el golpe semántico es una palabra de origen africano y se dará cuenta de que todos los ritmos culturales de esos países tienen origen en África pero que los mestizos y los criollos no quieren reconocer esas aportaciones negras pues así que muchísimas gracias porque nos estén apoyando en este simposio a la memoria histórica e imborrable de lo que será la tradición cultural de aquí en África